Noche de paz Noche de amor Amigos castellanos, de parte de la administración municipal, en nombre propio de Fernando Amésquita y todas sus secretarías y colaboradores, queremos desearles una feliz navidad. Este año tan duro, pero agradecerle al todopoderoso, primero de la salud y también de estar vivos, estar con nuestras familias, que ese regocijo esté con ustedes y con nosotros, pero sí respetando ese tema tan álgico que tenemos, que es ese COVID-19. ¡Feliz Navidad! En nombre de mi familia queremos desearle a toda la población castellana una feliz navidad, que compartan en familia, que Dios los bendiga a todos. En nombre de la administración municipal queremos decirle a todos los castellanos una feliz navidad y un próspero año 2021. ¡Gracias!